Hola que tal banda, muy buenos días, como están, bienvenidos sean todos a otro nuevo video Venimos saliendo del cuarto de hotel, son las 7 de la mañana en estos momentos Y ahora si banda, a lo que venimos, vamos a ir a ver la baja mil Nada más que esto no, creo que no funciona, así ya Hoy, hoy banda, hoy sale la baja mil, justamente por ese escándalo Bueno, en realidad salimos temprano todos los días, pero hoy es el gran día Nos quedamos de ver a las 7 de la mañana en el lobby Ya vamos para el lobby, vamos a desayunar algo y salimos Va a estar muy chido el día de hoy, entonces estoy muy emocionado Ayer tuvimos oportunidad, vayan a ver el vlog, ayer tuvimos oportunidad de cenar con algunos pilotos Estuvo muy chido y miren el hotel, el hotel también está muy bonito Pero vamos a tomar el desayuno Y ahora veremos, acá creo que están los desayunos Creo Y chequen nada más aquí afuera como nos recibe la paz Vean eso Uff, que increíble Que increíble ¿Cómo andamos? Bien, ¿tú? Todo chido ¿Descansaste? Tienes que chambear Aplicándole a dormir, pero no descansé Y bueno, miren, no hay mejor forma de empezar que con un cafecito Buenos días ¿Qué tal? Buen día ¿Usted también quiere café? ¿Les pongo aquí leche? ¿Está leche? Sí Bueno, pues ya tomamos nuestro desayuno para llevar Un sanduchito Y ahora sí, vámonos a lo bueno A la carrera Buenos días Buenos días Vamos en camino, banda Ahorita vamos en el camión Y estamos yendo a un increíble spot para ver la carrera Nos fuimos a ver la salida Nos trajeron a un spot para poder ver cómo están pasando La neta está más chido Yo sí prefiero mil veces verlos acá Que ya están corriendo A verlos saliendo Se ve chido Y algo que les iba a comentar también Es que en el camino Hay mucha gente O sea, en la carretera Hay de repente Partes donde Vestoldos por todos lados Y gente Es increíble Cómo se vive La Baja Acá en Baja California Y también me parece muy increíble Cómo les es ajeno A tanta banda del resto del país Güey, esto pasa en México O sea, neta Esto está pasando en México Y viene gente de otros países a ver esto Es un evento increíble Es súper chido Y hay raza que, por ejemplo Del mismo país No conocen esto O sea, dejen ustedes que hayan venido O sea, que no conocen Lo que es la Baja 1000 O las categorías de la Baja Y creo que sí deberíamos De interesarnos un poco más Por el tema Porque vale bastante la pena Está muy chido Lo van a ver en el video de hoy Ya llegamos al lugar Donde vamos a A ver Pasar la carrera No sé si escuchan los helicópteros Pero esos helicópteros Solamente significan Que ya viene Que ya viene Y que ya está Aquí muy cerca Wow Ahí vienen justamente Otros dos Vaya que nos vamos a polvear Durísimo el día de hoy Ya vi Nos vamos a polvear bien duro Pero va a valer demasiado la pena Y estamos muy cerca Wow Que increíble Que tal se vio eso Ya saben Cuando los helicópteros suenan Es porque Ahí vienen Y al parecer vienen dos Oh y si Allá viene No, viene durísimo ese No, viene durísimo ese Hoy, miren, acá es el lugar que prepararon de Big Woodridge para que pudiéramos sentarnos y estar cómodos. Gran lugar, gran, gran lugar. Bueno, pues siguen pasando los trophies todavía. Vamos para aquel lado a agarrar polvito, pero sobre todo agarrar unas buenas tomas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, banda? ¿Qué tal vieron esas naves? No, hombre, van pero tendidos. Y es sorprendente la cantidad de gente que se concentra aquí. Justamente ahorita estábamos allá, pero estábamos de aquel lado, porque como el viento viene para acá, entonces si nos ponemos a este lado de la carretera, de la pista, todo el polvo. Pues sí, estamos bien empanizados, ¿verdad? Eso no importa. Ah, por cierto, miren, acá tenemos Starlink, tenemos internet justamente aquí donde estamos. Y de este lado están haciendo una comida, banda, que ahorita estaba viendo y se ve increíble. Ahorita el buen Bob nos está platicando acerca de las clases, absolutamente de todo eso, cómo se dividen, qué tiene que tener cada clase para centrar en la categoría. Plática muy interesante, la verdad estaba muy, muy interesante. También nos dieron un manual muy padre de Big Woodry, nos dieron un manual donde nos especifica absolutamente todo lo de la carrera. Este manual lo usan para los pilotos, tal cual, o sea, es un manual para la marca y nos lo compartieron. Y es información increíble, banda, Zaneta, ahí viene todo. Ahora sí que milla por milla de la carrera, viene todo bien especificado, consejos, o sea, muchas cosas como si fuéramos a correr. Pero está muy padre tener todas las informaciones y saberlo. Ahora, otra cosa que les quería mostrar, ya que estamos aquí, es que vean la joya que está aquí atrás. Pues está un Unimog preparado para camping, creo que es una familia que viene de Francia, justamente estaban platicando ahorita. Pasaron por Canadá, Estados Unidos, ahorita andan acá en La Baja. Qué increíble está, vamos a ver si lo podemos acercar un poquito. Pero vean lo loco, lo bonito y lo hermoso que está. Chequen esto. Ah, por ahí está el Instagram. Para que se dé una idea, me voy a poner justo aquí al lado. No alcanzo ni siquiera a donde dice Australia. Chequen eso nada más. Y podrán ver que dice Australia, dice ahí y chequen la altura de esto. La neta es increíble, esos vehículos pasan por todos lados. O sea, no tiene ningún problema. No me quiero imaginar cuánto gastan de diésel, ya que son vehículos muy grandes, pero están impresionantes. Y es que chequen nada más eso. Tremendo espejo. Oye, escuchen. Wow. Tremendo todoterreno, banda. Vean nada más. Sí, vienen de Francia. Justamente viene también un France con nosotros y vino acá como a saludar, platicar y todo. Y bueno, vamos a regresar acá a la carpita. Porque ahorita ya no tardamos en almorzar, yo creo. Y en lo que seguimos, obviamente, disfrutando de la Baja 1000, que qué gran experiencia. La vez pasada me la perdí, banda. La vez pasada, en el 2019 yo vine, pero se pospuso la salida de la carrera y ya no vi la carrera. O sea, me la pasé increíble igual, pero no vi la carrera. Entonces ahorita nos estamos sacando de la espinita y vaya forma, ¿eh? Está hermoso esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos aquí todos parados porque estamos esperando el team de VF Woodridge que ya viene. Ya no es el próximo, creo que es el próximo coche en venir. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir al camión y ya nos vamos a pasar a retirar. Bueno banda, pues que creen, nos quedamos atascados. Ya ven, por eso tienen que poner de llantas BFG también en sus camiones. Para que no se atasquen. Uno, dos, tres, easy. ¡Slow! Si el coche sufre, llame a él. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Pubre, venga, venga! ¡Es que se haganlo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, venga! ¡Bien, venga! ¡Ať, venga, venga! ¿Está bien? ¿Estás listo? ¡Eres listos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Va, no! ¡No! ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ok Lo único que puedo ver es tratar de ir hacia abajo y obtener a alguien con una cadena ¡Bienvenido a todos! ¡Aquí! Cuando lleguen a esta cadena, debes estar ahí Obviamente todos aquí nos tenemos que mover a un lugar muy seguro, banda, porque es muy 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 peligroso ¡Va, va, va! ¡Ahora! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! No queremos ir a la izquierda ¡Bien! ¡Bien! ¡Amacicos! Banda, pues básicamente llegamos, nos pegamos un bañito, descansamos un poco y vamonos a Kaysen ahorita ya están todos aquí afuera, miren, están aquí esperándonos Vamos a ver de qué lado ¿Colector? No coloque esa bambola y se puede dar la tequila si te quiero pero no se puede dar la tequila pero no se puede dar la tequila porque solo se hace muchos de ellos no sé cuántos años ¿Has estado haciendo? ¿Y tienen que tener las botas? Oh, gracias ¿Cómo voy a ponerlo con la tequila? ¿Puedo ponerlo con la tequila? Si te pones con la tequila Si te pones con la tequila y te pones con la tequila y te pones con la tequila ¿Sabes? Si te pones con la tequila Estoy sorprendido de ver tantos juntos en un lugar Gracias ¿Tú te pones con la tequila? Si te pones con la tequila y te pones con la tequila es una mezcla entre que un platito pozolero con tequila o sea, está muy bonito gran trabajo impresionante Oiga mando, estuvo super esa licorera que nos regalaron la verdad estuvo muy chida y fíjense que estoy viendo qué pedo con esto Allá va un jeep todo descapotado completamente Aquí está otro y también sin puertas, sin toldos, sin nada Como que por lo visto se usa mucho de este lado ¿No? Quitarle todo Digo, también se antoja Vean nada más ahí al fondo Tremendo atardecer Tremendo paisaje Pues se antoja de repente andar así con el jeep todo desarmado Pero sí, la licorera que nos regalaron está increíble, está muy bonita Ya tengo varias Las tengo guardadas porque justamente tengo la idea de poner como un estante donde pueda poner todo eso porque tengo algunas de la MINT 400 tengo esta de la baja o sea, están muy muy bonitas son unos muy bonitos recuerdos la verdad y lo mejor creo que trae tequila entonces, eso es todo Ahorita tengo un gran dilema banda y es que mi transporte para mañana del aeropuerto sale a las 7.30 de la mañana ¿Si? El detalle es que mi vuelo sale casi a las 4 de la tarde a las 3.56 de la tarde entonces hay otro transporte que sale a las 11.30 y de aquí al aeropuerto de San José del Cabo son dos horas y media entonces en teoría si me voy a las 11.30 llegaría a las 2 o sea, llegaría bien si es que no se retrasa nada verdad no sé si jugármela y esperarme pero que tal también pienso si me voy en el de las 7.30 llego ya a las 10 de la mañana voy a estar un buen de horas en el aeropuerto y que no sé si ya se retrasa mi vuelo y voy a decir como no manches entonces no sé, estoy en ese dilema de no sé qué hacer estoy pensándolo mucho y no sé si irme a las 7.30 cuando está mi transporte o irme en el de las 11.30 ahorita por lo pronto vamos a esperar a todos y nos vamos a ir a cenar creo que es una cena aquí cerca caminando y ya es la última cena ya, nos despedimos por caminar a todos nos vamos gran experiencia ha estado muy chido todo ay, miren nada más donde vamos a ver el día de hoy uy, muy bonito entonces les juro que no saben lo delicioso que estaba esto puré de papa este atuncito sellado no, va a estar increíble también acá hay gente que dijo ay, yo me voy no le pita nunca o por allá tienen New York, tomahawk y cualquier cosa me también banda ya salimos de cenar les quería mostrar esto o sea, vean vean lo bonito que es La Paz ey, está hermoso me encantó me ha encantado tengo que regresar tengo que regresar a California y vamos a regresar chido hacer un muy buen recorrido pero bueno ya vamos camino al hotel estuvo increíble la cena estuvo riquísimo todo yo me pedí un atún super delicioso y el postre o sea, no pedí un postre pero alcancé a probarlo había un brownie con helado wow neta estaba super bueno pero bueno ya vamos para el hotel banda ya, terminó terminó este viaje y otra cosa al final de cuentas me voy a ir a las 11.30 de la mañana ya me dijeron que si es a las 11.30 entonces vamos a descansar bien bueno banda pues ya estamos listos para irnos al aeropuerto nos esperan dos horas y media de camino intenso y de nervios para ver si llegamos al vuelo no, yo creo que si llegamos sin ningún problema pero bueno banda con esto quiero despedir este video y concluir esta serie de videos que ojalá lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo la neta estuvo increíble me la pasé super bien o sea neta estuvo todo estuvo muy chido gracias muchas gracias a la gente de Viv Woodridge México a la gente de Viv Woodridge Global de Estados Unidos muchas muchas gracias la verdad por por permitirme vivir estas experiencias estuvo increíble estuvo fuera de serie o sea neta estuvo super super chido y muchas gracias por eso en verdad muchísimas gracias ojalá que les haya gustado estos videos banda que los hayan disfrutado tanto como yo y ojalá que pronto nos inviten a vivir más experiencias de este tipo que están increíbles yo me despido vamos a guardar todo bueno ya tengo mi maleta hecha miren aquí está y también la mochita vean esta mochita nada más chequen nomás baja mil ahí dice cuídense mucho banda soy Arfalta 90 nos vemos en un próximo video bye carnales y i Gracias por ver el video.